Soy Juan Guillermo Taborda del Colegio Guillermo Taborda Restrepo y nuestra experiencia se llama Enseña Paz, Alcanza la Paz. Es un programa de intervención positiva en el comportamiento y de generación de habilidades para la vida de los niños, niñas y adolescentes. Es un programa único basado en valores que empodera a nuestros chicos y a nuestras chicas para vivir los retos que tienen en esta nueva sociedad. Invitamos a todas las personas para que tratemos siempre de generar una educación integral basada en el desarrollo de las tres dimensiones, la parte mental, la parte física y la parte interna, para que nuestros niños y niñas sean mejores cada vez.